No, no daba cuenta de la hora, aguanta cora que más te pega y más te aflora Orgullo, de quien iba a ser si no soy tuyo Camino serpenteados en mi barca y solo fluyo Que rápido entendí que lo mejor es ser yo mismo Por eso aquí te dejo, por eso soy espejo Pa' que te mires sin disfraces de eufemismo Cuando busques tu reflejo, huyo del grito, huyo del drama Por no entenderles me sacan de quicio, pero mi sed me ampara Y tú tienes la razón, pero no das la cara Dame tu amor, pero sin cara, que ahora soy otro Y no es por ti, sino por mí, por gozer, bloquear roto Y ves mis pies por caminar en este valle de lágrimas Que es en mi andar que me olvidé de dar de vuelta la página Y ve, si duele pero sabe a mi él no es vida Es pretender una mentira, es suponer y suponer No es precaución, es fantasía Hablo de amor, de fe, de vida y muerte Bebí café, te descubrí entre líneas Supe quién eras sin siquiera conocerte Pero el hip hop ya estaba en mi y nunca muere Si estoy conmigo no hace falta tenerte Mírame, estoy ardiendo en llamas sin quemarme Decir que no y no ser parte Mala fama, no es dar de humor y evitarte Mala fama, que voy a hacerle y sigo Pienso qué hacer contigo cuando quieras encontrarme Decir que no y no ser parte Mala fama, no es dar de humor y evitarte Mala fama, que voy a hacerle y sigo Pienso qué hacer contigo cuando quieras encontrarme La verdad no expira, solo crecí con rebeldía y me platicó al oído algo que ya sabía Que la muerte también camina de día, que no hay mejor victoria ni derrota que la mía El que dirá nunca se acaba, me platicó su cuento cuando lo ignoraba Y ahora se ha ido ya, tengo más tiempo para hablar con la metáfora Y por lo tanto estoy harto de tener que soportarte cuando el tiempo vale tanto Temerme, mala fama, cuestión de suerte por siempre Por ser tan pobre tuve fiebre, me vuelto en el 88, 4 de septiembre Alejado de los santos, de las serpientes, entiende No llevo marcas en mi frente, solo se me facilita el modo de ofenderte Cambian, símbolos tan anormales, odio mega significa no somos iguales Gestión del alma, la disfrutas o vive en llama, mi ego arde aparte me extraña Por eso viene a visitarme cada hora de la semana Sube la voz de los que disfrutan melancolía Busco a quien contarle mis pecados todo el día Y que sonría aunque se cargoma su armonía Decir que no y no ser parte, mala fama No es dar de humor y evitarte, mala fama Que voy a hacerte y sigo, pienso que hacer contigo cuando quieras encontrarme Decir que no y no ser parte, mala fama No es dar de humor y evitarte, mala fama Que voy a hacerte y sigo, pienso que hacer contigo cuando quieras encontrarme Ya pensé que era una de하시는